A ver, en los no hasta, aquí creo que voy a mire. Me quedan bien asaditos, ¿no? La ciudad de Pasto se encuentra a 30 kilómetros del aeropuerto Antonio Nariño. Es por eso que debemos utilizar transporte público o taxi. El pasaje en los colectivos blancos tiene un valor de 8 mil pesos colombianos. Y el que más usan los usuarios es el taxi, que tiene un valor de 50 mil pesos. Bueno muchachos, como opción de hospedaje acá en Pasto, escogimos el Hotel Bazán, que queda en un sector, bueno, el hotel tiene muy buenas instalaciones. Bueno, esta fue la lección de la ciudad de Pasto. De hospedaje que elegimos, pues acá tenemos el armario, Hotel Bazán, un espejito, ahí sale la habitación doble, tiene una ventana, una ventanita, queda como hacia el, como hacia la ciudad de Pasto, que vamos a utilizar, que venimos de paseo. Y tenemos aquí el baño. Entonces es una, una muy buena opción que, de alojamiento que pueden, que pueden escoger acá en la ciudad de Pasto. La habitación tiene un costo de 90 mil pesos la noche, por habitación, entonces esta tiene dos camas, 90 mil pesos. La recomendación de hospedaje que les voy a mostrar acá, es el Hotel Bazán Plaza, es un hotel tres estrellas, muy confortable, es el su, 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 el costo por noche es bien económico, para, para la, para la calidad de las habitaciones, y este se encuentra ubicado en la calle 21A, número 489, entonces es un centro, un sector central donde, donde podemos salir a caminar, donde podemos encontrar cerca de acá un centro comercial, que es el centro comercial único, podemos encontrar el al costo, podemos encontrar supermercados, entonces para los que desean comprar, aparte, bebidas y todas esas culturas, pueden ingresar al hotel sin ningún problema. Bueno, el restaurante recomendado acá es la casita del cuy, aquí está la carta, cuy entero, 45 mil pesos, con papas crispetas, hígados de cuy frito y ají, 50 mil pesos, medio cuy, cuy 23 mil, yo me voy a pedir un plato mixto, que trae, eh, cuy asado y frito, y frito pastuso, medio cuy, y te vale 32 mil pesos, también venden comida de mar, lo que ustedes quieran, y este es el restaurante, entonces queda en el primer piso del Hotel Bazan, que es donde nos estamos hospedando, como sea en eventos, está el número de domicilios para los que vivan acá en la zona, vamos a ver qué tal nos va comiéndonos el cuy. Se los mata, aquí los degollas, miren, quedan bien asaditos, ¿no? Los degollas, se los pelan, en agua tibia, ¿y les echan algo al agua o algo así? No, nada, la aguita que esté ni tan caliente ni tan fría, les quita la piel, por aquí se les saca la diferencia, aparte. ¿Y se come todo o se la renta el cuy? A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, la cabecita, cada vez que meto, vamos a hacer el cuy. Ah, ok. Ah, bueno, vamos a comer cuy. Mil gracias. Bueno, yo me pedí el, el asado mixto, que trae cuy, trae cerdo, papitas, plátano y maíz. Entonces yo creo que esto va a estar bueno. Mi opinión personal sobre el restaurante es que maneja buenos precios comparado con otros del mismo tipo. El cuy estuvo bueno, pero lo que más me gustó fue la piel bien tostada. Realmente no es un plato que yo comería muy seguido. La carta es variada y las instalaciones son amplias y acogedoras. Mi calificación sobre este restaurante es 7 de 10. El pasaje hacia la Laguna de la Cocha desde Pasto vale 6 mil pesos por persona. Entonces, pues es bastante económico. A veces sube mil, mil, dos mil pesos dependiendo de la temporada, pero por lo general vale 6 mil pesos el pasaje hacia la Laguna de la Cocha. La Laguna de la Cocha queda a 19 kilómetros de Pasto y el recorrido hasta allá es por un corredor vial en buen estado, pero con bastante curva. A eso le sumamos que en épocas de bastante lluvia hay que tener precaución por la poca visibilidad a causa de la niebla y los aguaceros. La Laguna de la Cocha es un embalse natural de origen glacial ubicado en el corregimiento del Encano, municipio de Pasto. Es la segunda laguna más grande de Colombia, superada por el lago de Tota ubicado en el departamento de Boyacá. En el interior de la Cocha existe la isla Corota, que es el santuario de fauna y flora más pequeño del país y custodiado por Parques Nacionales Naturales de Colombia.